De mi abuelita que se hizo viral en el festejo de la Argentina, en la final. Con esta abuelita. En la final, al menos. Mira, mira, tú bonita. Abuela, la 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 la, abuela, la 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 la, abuela, la 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 la, abuela, la 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 la. Abuela. Abuela. Oye, es que cualquier pretexto va a ser fiesta, pero con honor. La abuelita de Argentina. Pero bien emocionada, claro. Ahora, obviamente ella, pues, vio el título del 78, del 86. en plenitud. Hace mucho que no pasaban a la final.